La verdad es que la Cámara de General Roca revirtió esa primera instancia judicial en lo federal, determinó que Pintos debiera ser encarcelado, que había disparado por la espalda, que no había habido enfrentamiento, como lo dijimos nosotros desde un primer momento, que jamás había habido un enfrentamiento, que fue una persecución y un asesinato por la espalda de una persona. Y que la prefectura es responsable de ese hecho, y que la ministra es la responsable política, junto al presidente Macri, pero de especial manera Bullrich. Cuando se habla de un nuevo pacto social en Argentina, nosotros venimos a poner en discusión, venimos a tratar de establecer que no puede haber ningún pacto social en Argentina, si no se reconoce que la Argentina ha nacido de un genocidio, que hay muchas demandas comunitarias que están irresueltas, sobre todo fundamentalmente en el territorio. La pérdida de territorio ha sido constante después de la campaña del desierto. Entonces, ¿cómo retrocedemos a eso? La pérdida de territorio ha llevado a la migración interna a las ciudades, a donde van a las tomas, a los asentamientos. Nuestros hermanos terminan ahí y también el problema territorial está en la ciudad. Me parece que atender el territorio, empezar a revisar, pero también digo que el puntapié inicial para todo ese debate es reconocer un genocidio. Porque si la Argentina es capaz de reconocer un genocidio que nadie puede estar en contra en el 76 y en el 83, que nadie discute, si la Argentina ha reconocido un genocidio armenio en otras tierras, lejos de lo que hoy somos y no es capaz de reconocer lo que ha cometido en este territorio, entonces no estamos hablando de una sociedad igual. Estamos hablando del ocultamiento, de la mentira. Entonces, justicia, memoria y verdad nos interpela a todos. Y es un déficit que yo entiendo que nos puede servir ese reconocimiento del Estado a implementar una base donde podamos, en definitiva, buscar el entendimiento y después aplicar políticas en el territorio. Estamos pidiendo que se atienda a los campesinos, a las comunidades indígenas, a las organizaciones sociales, a la sociedad en la discusión del territorio en la urbanidad. Me parece que eso es también parte de lo que tiene que haber en estos próximos años. La Argentina, como Latinoamérica, tiene una identidad indígena y no hay que ocultarla más. La Argentina no es ajena a eso. Entonces, tenemos que dar discusiones de fondo, tenemos que reconocer un genocidio que ha sido fundante del Estado argentino y que esas políticas públicas giren en torno a la reparación histórica frente a eso. Porque las comunidades no quieren millones, quieren vivir bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!